En tu equipo Lionel Andrés Messi Es algo inexplicable Es algo de otro mundo, es algo que no se puede explicar En palabras, y yo soy bicho lover Yo soy bicho lover y hoy digo que Lionel Andrés Messi Es el nuevo amor de mi vida No puedo creer lo que acabo de ver Lo que acaban de ver mis amigos No lo puedo creer Es algo que no se puede No, no se puede, no se puede, vamos Ahí está, ya que acabe, queremos el doble oportunidad ¿Ya acabó? No ha acabado ¿Le pusieron más minutos? Seis minutos Lionel Andrés es inexplicable Es No hay palabras, o sea, no hay putas palabras Yo el 4-2 ya estaba llorando Estaba llorando papi Lionel Andrés Es algo Lionel Andrés El Mesías Es impresionante lo que hace Messi Es No, no, no puedo creer que metió ese tiro libre De verdad no lo puedo Pégale tú, cabrón Pégale tú Está acá, amor No, no, no No, no, no Lionel Andrés Messi O sea, papi Estaba muerto Mi vida estaba muerta Mi alma estaba muerta Para empezar Fue falta Hijo de tu puta madre El árbitro Hijo de la ¿Por qué no lo checan el VAR? Esto se pudo haber evitado Tres minutos más Tres minutos más El Moneyline sería algo espectacular Para mi parlay de Herodes Pero no, no me importa ya Eso ya no me importa Quiero mi dinero Vamos, vamos Últimos dos minutos Últimos dos minutos Lionel Andrés Messi Lionel Andrés Messi Impresionante La tira otra vez La tira otra vez El Messi La tira otra vez Lo quiere ganar Lo quiere ganar Quiere ganar el parlay de Herodes Estábamos muertos Oreo Estábamos muertos ¡Ey! ¿Qué no aprende? No hace falta Ahí, cabrón Lionel Andrés No, ya, no Es que es impresionante Messi es algo No lo va a dejar de decir No lo va a dejar de decir No, no Pobre portero O sea El lugar donde tenía aquí El valor del tiro libre El lugar donde lo clavó Lionel Andrés Messi Ahí va otra vez Verga Te amo Es que neta No hay palabras para describir su cara Es hermoso Lo amo A la verdad Amor Lo amo ¿Tú lo hagas? Está de acuerdo Se llama igual que yo Amor, aparte Otro tiro libre de Messi Faltan dos minutos Lionel Andrés Claro, claro No, Lionel Andrés Messi Ahí va Messi otra vez Ya, tampoco O sea, ya Tampoco O sea, güey Lo que hizo ya es imposible Lo que hizo ya es imposible Ya El que es el canadiense Qué huevos papi Vamos Métele Vamos Aseguren atrás Queremos el doble de oportunidad Papi Antes que nada Pero estos no se quieren ir a penales Claro que no Amor Un minuto y cobramos Un minuto y cobramos Un minuto y cobramos Lionel Andrés Messi Gracias por existir Gracias por Le doy gracias a Dios Que estoy viviendo en esta etapa De ver a este cabrón jugar De verdad Es el mejor partido Que he visto en mi vida En mi vida En mi vida La Leeds Cup La Leeds Cup El Mundial La Leeds Cup El Mundial La Leeds Cup El Mundial Y el árbitro Un pendejo Un estúpido Eso no fue No fue tercer gol ¿Cuál fue? El cuarto gol No fue Dale, dale Cremaski Eres un crack Eres un crack Pítale Vámonos a penales Ganamos Ganamos Méssí Méssí Méssí